Vamos a volver a ver encuestas, mirá, acá tenemos el candidato que probablemente mejor mide las encuestas en la Argentina. ¿Por qué te lo señalo? Porque esto que vamos a ver ahora es lo que está ocurriendo para muchas encuestadoras. Todo más o menos está dando los mismos datos. Las encuestadoras pueden decir la verdad, pueden decir la mentira, le pueden pifiar, le pueden pegar, pero lo cierto es que da una linda foto, una linda foto que no es la película. Por vete a la izquierda un poquito. Te da una linda foto, gracias. Te da una linda foto de la realidad, lo que no es la película, ¿sí? Te da una fotito de lo que es hoy. Esta encuesta se hizo entre el 7 y el 15 de abril, lo hizo la encuestadora Sinopsis, muy respetada en el mercado, y mirá lo que muestra. Muestra varias cosas. Primero, juntos por el cambio, 29% de intencionalidad de voto. Todo esto hay que ponerlo en claro que todas estas son encuestas electorales, o sea, de un imposible escenario presidencial. O sea, acá estamos hablando de presidentes, ¿eh? Candidato a presidente. Frente de todos, 25,6. Liberal y libertarios, como quieras llamarlo, 17,7. Y después tenés partido de izquierda, 7,2, etc. Ahora, ¿qué es lo interesante de toda esta encuesta? ¿Ves esa cosita verde que hay arriba dice intención de voto de quienes optaron por el peronismo no kirnerista? Son los peronistas que están disueltos, no kirneristas, que están disueltos en las otras fuerzas. Confundidos por ahí, ¿no? Sí, no, disuelto, ¿viste? Que no les gusta mucho el kirnerismo. Uno va con los libertarios, otro va con juntos por el cambio, otro va con... Sí, pero mirá, es interesante esto en sinopsis. Mirá, para los libertarios van muy pocos. Sí, uno como uno. Para, obviamente, para Rodríguez Larreta, muy menos, 0,9. Para el kirnerismo, 2,8. Pero a mí me llamó mucho la atención esto. Mirá para dónde están yendo muchas... Dos, tres a la izquierda. Para la izquierda, mirá. Es increíble eso, Chiche. ¿Por qué? Porque uno pensaría que rápidamente todos estos votos, todas estas partitas verdes, se irían todos para este lugar. Porque en última instancia son como primos peleados, ¿no? Son todos peronistas, son primos peleados. No, no está pasando. Como nosotros somos la opción. Primos peleados. Como nosotros somos la opción. También te corriste a la izquierda, por favor. Pero pará, pará, te quiero contar, que se vea bien. Te quiero contar por qué esto es interesante. Porque esto también lo que muestra es que no está todo dicho en las elecciones. Sí. Si bien Rodríguez Larreta está llevando la delantera, no está todo dicho. Pero no está todo dicho, ¿por qué? ¿Por qué no está todo dicho? Porque si vos te fijás, si vos sumás las intencionalidades de voto, ahora en un balotaje claramente podría ganar Rodríguez Larreta. Es esperable que gran parte de los votos que votan a los libertarios vayan a engordar la fila de Juntos por el Cambio. Ahora, bien, vos fijate, si vos sumás parte del partido de izquierda, que tradicionalmente en las segundas vueltas terminan votando al peronismo, parte de otros que también mayoritariamente votan al peronismo, te da que la diferencia es muy chiquitita, pero sigue ganando igual Juntos por el Cambio. ¿Qué va a ser la clave de la próxima elección? Ese 13%, ese 12,8%, que son los, digamos, por decirlo así, los independientes. Hay más placas. Corred un poquito a la izquierda, por favor. Dale, dale, dale. Te quiere llevar a la izquierda, ¿viste? Dale, me quiere llevar a la izquierda siempre. Bueno, mirá. Siempre a la izquierda. Mirá, mirá. Mirá hoy, si hoy fueron las elecciones, cómo se da el mapa. Si hoy, digamos, hoy tenés que votar, tenés que ir a la UNE por los votos. Mirá cómo se da. Frente de todos, 22,8, 28,1 juntos por el Cambio. Pero esto, en cierta medida, es muy parecido a lo que ocurrió a las elecciones de medio término, en la que se enfrentaron Santilli y Torosa Paz. La diferencia es prácticamente la misma, 6 puntos. Pero mirá los libertarios. Conservan el 16%. Y el peronismo no kirchnerista, que a mí me sigue sorprendiendo y a todos los encuentradores también, que es el 10% de los votos. Si esto se fue acá... ¿Es que son los federales, el peronismo federal? Sí, los federales, que puede... Eso abarca, ¿viste? Eso abarca desde Moreno... Ernesto. Desde Moreno a Pichetto, etcétera, etcétera. Te hago una consulta. El 11,4 de No sabe, no contesta. ¿No es un porcentaje importante en esto? Sí, siempre lo fue. Pero ¿sabés qué? Históricamente en la Argentina ocurre esto. Mirá, si vos ves estos votos... Es chiquito, ¿eh? Es más grande todavía. Hubo, históricamente, hubo más grande. Por ejemplo, en el 2001, fue una crisis muchísimo más grande, casi gana Clemente la elección. Pero mirá, Chiche, que recuerda, claro, la gente... Sí, Ciudadano Clemente. Ciudadano Clemente. ¿Se acuerdan? Una feta de salame, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, hay una realidad que Chiche lo debe recordar. Y argentino. Nos sorprendemos mucho por los liberales y los libertarios, pero históricamente la UCD y los partidos de derecha... Siempre sacaban eso. ...tenían este porcentaje. Sí, López Murphy sacó el 17%. Por eso. Pero me parece que ahora lo tienen de gente muy joven ese porcentaje. En esa época también lo tenía, pasa que vos sos muy joven y no te acordás. Ay, gracias. Bueno, había nacido todavía. La UCD tuvo históricamente muchos votantes muy jóvenes, tales así que ganaron, por ejemplo, muchos otros estudiantes de las facultades. Ahora bien, me sigue llamando la atención, insisto, la buena performance que están haciendo los partidos de izquierda. ¿Y qué va a ocurrir con gran parte? Contúrate, Chiche. Tampoco para tirar malteca al techo. No, pero históricamente un 5% cuando iban divididos, cuando iban divididos no pasaban al 3%. Ahora están superando el 5%, muchas, 4,9, 5%, lo que me llama la atención. ¿Y para dónde van a ir esos votos? La incógnita, como decía Charly recién, sigue siendo ese 11,4, de no sabe, no contesta, cómo termina... Eso no sabe, no contesta, sabe, no quiere, no van a votar. ¿Y no lo quieren decir? Y no lo tienen, no lo dicen. ¿Y vos decís que es al peronismo? No. ¿Vos decís que es a mi ley? No. ¿Vos decís que es a Juntos por el Cambio? Sí. Ah, bueno, mirá. Bueno, entonces, si pasa eso, claramente gana Juntos por el Cambio. Bueno, y acá es lo que hablábamos recién, ¿no? Mirá cómo se empezó a pegar las dos fuerzas más importantes, que son Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Mirá, acá les llevan una diferencia realmente notable, Juntos por el Cambio, digamos, si vos te fijás, en diciembre de 2022, ves cómo claramente había una desazón muy grande con el gobierno de Alberto Fernández, y ahora llamativamente no se sabe por qué, si es por las peleas internas de Juntos por el Cambio, por la situación económica o por la oferta de mi ley, la realidad es que están muy cerquitos, 28,1 o 22,8. 6% de diferencia, lo que deja increíblemente una ventaja para Rodríguez Larreta, pero un final abierto. Sí. ¿Tenemos otra placa? Sí. Mirá esto. Es un montón. Sí, hay un montón de placas. Sí, mirá. Mirá esto que para mí también es interesante. Hoy, votación, ¿cuál de los dos votás? Candidato, suponiendo que Sergio Massa sea el candidato del oficialismo, ¿no? Sí. Mirá cómo sale esta diferencia, 36 contra 45,6. Sí. La diferencia es grande, es muy grande, tenés 12 puntos. Sí, 12 puntos. Sí. Pero mirá esto, sigue siendo, no sabe, no contesta, y 7,8. ¿Vos decís que gran parte de estos se van a ir para Juntos por el Cambio? Se van a los dos lados, pero te digo que es muy probable que... Bueno. ¿Pero por qué decís que no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? Porque a la gente no le gusta decir... Pero está bien, pero no puede ser que la gente diga no me gusta ningún candidato. ¿Eh? ¿No puede ser que la gente diga no me gusta ningún candidato hoy? Sí, pero después vota. La gente es racional de los votos. Como Charly, digamos. Charly te dice no me gusta ningún candidato ahora y después no sabés a quién votamos. Yo te cuento. Es racional. Sí, tenés un empenca más. De Chiche también. No, Chiche lo sabemos, Chiche tiene su corazón. Su corazón está más cerca de acá, mirá. Chiche, su corazón está más cerca de acá. Mirá, acá tenés los posibles candidatos. Los dos candidatos que se supone que pueden ser competitivos dentro del Frente de Todos, juntan 23,7. Seis Juegos Massa, Daniel Sciori. Los candidatos de Juntos por el Cambio, que por ahora son los competitivos, como lo vemos Horacio Rodríguez de la Reza, Rodríguez de la Reza, perdón, y Patricia Bullrich, los dos juntan 26,6. Por ahora lleva a la delantera claramente con una diferencia muy importante Horacio Ruiz de la Reza. Y el ganador de todos, pero porque no compite con nadie, ¿quién es? Javier Milei, 26,5. Hoy en la Argentina, si mañana fuera la elección...